Minuto 44, el Chavo de Sábato mete un golazo de cabeza impresionante Este back central que es un ejemplo para todos los jóvenes Minuto 43, ahí viene Cae la pelota sobre el área, anticipa Cazares, gol de Beatriz Le queda el rebote, mira Le queda de zurda, la manda a la red, no lo puede creer, estudiantes Y va a pasar ahora, que es una gran jugada de Bertolo Brazo de Cazares, remate abajo, no pudo hacer nada Hilario Navarro La pintura del gol parece débil